El segundo juego de la serie en el Kukulcán aparecía en el centro del diamante Jesús Aurelio Rodríguez por las fieras para enfrentar al joven David Reyes en duelo de derechos. Vámonos al juego. Es la primera entrada en la parte de arriba, corredor en primera, Carlos Figueroa se había envasado con Infilgit tocando la bola. Este batazo por el jardín derecho, jugaron mandada de correr y batear, convertida en doble play porque le llegó a la bola. De manera espectacular el jardinero Fonseca y bueno, más que espectacular la atrapada, espectacular el haber sacado un doble play que va de una intentona. De bateo y corrido, luego Jafet Amador, boom, hom-rom, su quinto de la campaña, segundo de la serie. Jafet ponía adelante al equipo de los Diablos en la segunda entrada, una por cero el score. Y aquí estamos ahora con Roberto Saucedo. Tómala, también despachando batazo de cuadrangular, su octavo del año, 316 de su carrera, a uno del séptimo lugar de todos los tiempos. Que ocupa Rony Camacho, una por una el juego. Debo decir que Roberto Saucedo, en todos sus turnos, bateo en conteo completo, luego con corredor en primera, en la tercera, Carlos Figueroa intenta sacrificarse. Y fracasa rotundamente, buen fildeo del pitcher sacando en segunda, bateando Jesús Favela, intento de robo, goodbye. Ay, qué buena jugada de Gil Velázquez, porque el tiro venía abierto a la derecha de la colchoneta. Y Gil Velázquez, en una gran acción, véanlo, va por la pelota, baja el tiro. Y en la misma acción toca el corredor de manera espectacular. Y bueno, abrieron con imparable. Luego, fallaron un sacrificio, auto en intento de robo, y terminaron con ponche para Favela. Salía adelante, sin broncas, Jesús Aurelio Rodríguez, en la tercera, baja corredor en primera, por imparable de Páez, Edson García. Saca una línea, también los leones jugaban agresivos con Orlando Sánchez, buscando un bateo y corrido. Salió la línea y doble play. En la cuarta alta, corredor en primera, con base a Jafé. Luego Luis Terrero, rodando la pelota, doble play. Qué buena jugada por parte del Chapis Valencia. Vamos a la repetición, aquí está. Con corredor en primera, el batazo del Terrero, vean. Lo maneja Gil Velázquez, tira alto, pero la agarra con la mano limpia. Chapis Valencia, en una gran reacción. Y con Valenzuela, completa el doble play. Vamos a la quinta alta, con corredor en primera, Ramón Urias. Otro doble play, tercero del juego para la defensiva de Yucatán. Qué buena jugada del Chapis Valencia. Aquí está, funcionando la defensiva de las fieras. Y luego, en la quinta baja, con dos en las bases, Edson García, por la vía del ponche. David Reyes tiró seis y dos tercios, una carrera, siete imparables, un home run. Y seis ponches, en una muy buena labor. En la sexta alta, con corredor en segunda, Jesús Favela dando imparable por el jardín de la derecha. Juan Carlos Gamboa se iba para la tercera. A continuación, lanzando Jorge Flores. Terrazas dando, roletazo para doble play. Y el cuarto del juego. Ya había salido del partido Jesús Aurelio Rodríguez. Cinco entradas y un tercio, una carrera, siete imparables, un home run, par de ponches. Y una base por bolas. La rotación de las fieras, qué buena atrapada por parte del center field del abatazo de Gabriel Gutiérrez. Se luce René Reyes cuando estaba lanzando Esteban Hernández con corredor en primer y dos outs. Desde 131 juegos la rotación de las fieras. Solamente tiene dos triunfos y volvió a lanzar muy bien ayer Jesús Aurelio Rodríguez. Vean la respuesta del público para apoyar a los Leones en el Parque Cuculcán. Pese a la campaña complicada, ahí estaba la gente para apoyar a las fieras en este segundo juego de la serie. El partido en el alambre. Una por una en la octava entrada. Aquí están las fieras ahora ante Rodolfo Aguilar. Iván Araujo de emergente dando un podrido que cae de imparable. ¿Quién dijo que hay que darle duro a la pelota para tener éxito? Y aquí estaba colocándose la primera Iván Araujo de emergente por Paez. Luego ante Osvaldo Martínez con corredor en segunda. Habían tocado la pelota. Fonseca da de hit y produce la carrera que marca la diferencia. Otra vez Fonseca con un turno de calidad respondiendo a la hora cero. Fonseca ponía adelante a las fieras. Dos a una anotando Iván Araujo. Fonseca se fue a la segunda en el tiro. Los Leones tenían dos en las bases. Y un Wild Pitch por parte de Osvaldo Martínez. Colocaba a corredores en tercera y en segunda. Le iban a dar la base por bolas intencional al toro. Pues sí, era una bola mala drede pero no tan mala. Wild Pitch anotaba el corredor emergente Ramón Ramírez. Cuatro a uno el score. Y con par de disparos descontrolados se estaban complicando. Bueno, anotaba el lugo. Y ahora se anotaba con este batazo del Chapis que caía de imparable Ramón Ramírez. Ahora sí, cuatro a uno el score. Y bueno, Fonseca y el Chapis vuelven a ser factor. Los que más estaban batallando en la parte final. Como la noche previa volvieron a cumplir. Ricardo Gómez de 1, 2 y 3 consigue su salvamento número uno en la campaña. Dominando aquí a Café Tabador. Al final ganaron las fieras y se llevan la serie. Cuatro carreras por una. Triunfo de Esteban Hernández. Derrota para Rodolfo Aguilar. Salvó Ricardo Gómez. Hubo cuadrangulares de Café Tabador y Roberto Saucedo. Gracias a Dios se nos dio el segundo triunfo y aseguramos la serie aquí en Mérida. Oye, me parece bien importante que te has ganado un puesto con todo pulso, con toda intensidad en la titularidad. Sí, pues esperemos sigan siendo las cosas bien y de aquí para adelante a seguir ganando aquí en Mérida. En las transmisiones nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo cubres terreno jugando en los jardines? ¡Qué bárbaro! Sí, pues gracias a Dios tengo que cubrir ahorita donde se necesite el equipo y ahorita estoy filiando. ¿Cómo te sientes en el bateo? Porque también estás mejorando en esta situación. Sí, pues gracias a Dios estamos elegidos las cosas y esperemos seguir siendo adelante día a día aquí. Ahí está el equipo marchando hacia arriba y ha ganado en esta serie. Sí, ya la primera de muchos que esperemos mañana la barrida y pues día a día no hay que proceder hasta el mañana. Esto de la jornada de Puebla, triunfo de Reynosa, Veracruz le ganó a la Laguna, ya veíamos que Yucatán sobre los Diablos, Aguascalientes, blanqueó a Ciudad del Carmen, Saltillo. Le ganó a los Piratas de Campeche, el equipo de Tijuana, los Tigres y Tabasco, Monclova no se pudo jugar. Los standings en el norte, Monclova marcando el paso con 19 y 11, le saca medio juego a Saltillo, a uno y medio Monterrey, a dos y medio, el México y el resto de la tropa. El Carmen es el líder en la zona sur, sacándole un juego de ventaja a los Tigres, dos a Tabasco, Yucatán, pese a par de triunfos, siguen el sótano a ocho juegos del primer lugar.